Hola a todos estimados curiositos tanto de acá de youtube principalmente como también les digo curiosito acá los de tiktok un día como hoy hace tres años atrás tomé la decisión de crear este canal de youtube que también les digo mi canal de youtube y también ahora el canal de youtube de todos aquellos que quieran venir y también conocer contenido histórico el sueño principalmente partió desde el hecho de que yo veía muchos canales de youtube que se dedicaban a la historia pero cuando yo me ponía a revisar no había ninguno acá en chile que se dedicara a eso y entonces este sueño partió desde así, desde lo simple obviamente también hubo muchos errores que cometí como principiante y también he ido aprendiendo con el tiempo entonces recorrer estos tres años igual es bastante sorprendente para mí por ejemplo yo nunca me imaginé que en tres años yo iba a terminar ahora viviendo en otra región vivo acá como lo había explicado en una sección de los 10 datos curiosos sobre mí que actualmente vivo en la región de Valparaíso vivo en la localidad del Quisco y entonces ahora que me estoy dando cuenta no se logra ver que está en medio temporal afuera a mí me iba a dar mucho miedo no lo voy a negar porque yo a donde vivía antes no pasaba eso o si pasaba no se sentía tanto bueno acá mi amigo Rafael me explicó el por qué se daba todos estos factores y esas cosas primero también como decir quiero darle las gracias a todos y a cada uno de ustedes por ayudarme a ser parte de este sueño tal vez pueda ser un sueño un poco loco o con algo que tal vez acá en chile no es muy valorado el tema histórico el tema del contenido histórico acá es como más valorado el tema político el tema no sé si tanto el tema religioso o el tema de fútbol pero obviamente como lo explico este es un canal que se dedica completamente a la historia y fue la decisión que yo tomé de dedicar este canal completamente a la historia de hacer un contenido completamente variado aunque también me ha pasado mucho que me piden muchos personajes vivos y yo claro a veces yo lo discutía acá con Rafael y yo explicaba que cada youtuber cuando hace un proyecto hace un sueño sabe a lo que se va a enfrentar y sabe que cada persona nosotros tenemos nuestros parámetros y mi parámetro es principalmente que ah bueno ella es negrita por si acaso principalmente mi parámetro es que yo hago solamente personajes muertos y cualquier tipo de acontecimiento histórico pero si yo me doy el lapso de hacer personajes vivos es solamente en el mes de mi cumpleaños que es todo el mes de enero no hago ni de ahí solamente personajes muertos, curiosidades y acontecimientos históricos pero fue porque yo lo decidí así y también entender de que cada youtuber tiene su parámetro cuando hace su contenido algunos tal vez no tengan ni siquiera un parámetro pero en mi caso yo si tengo ese parámetro y es un parámetro que fielmente lo estoy cumpliendo porque yo antes solamente hacía personajes muertos yo solamente me doy un mes para realizar personajes vivos entonces cada personaje vivo yo lo voy y en adelante yo lo voy a ir guardando y obviamente eso va a entrar en un sorteo porque como yo lo había explicado también me han pasado muchas cosas y entre esas en que yo no puedo estar expuesta tanto tiempo a pantallas por el tema de que yo soy epiléptica y a los epilépticos eso nos afecta mucho claro podrán decir ya que ocupe lenta y todo pero el tema de cambios de luces a nosotros nos afecta entonces yo ya pasé a ser prácticamente aparte de mi enfermedad de la columna a ser un paciente crónico yo creo que eso más que nada puedo comentar y también de repente me ha sorprendido mucho la gente que tiene mucho odio o sea me sorprende la cantidad de odio que existe haga que por ejemplo te digan las cosas directamente y yo soy una persona que soy muy directa en decirte las cosas en decir las cosas yo no me gusta disfrazarlas porque las cosas son como son son blancos, son negros, no hay otro color me decían tratar de ocupar los matices grises yo lo ocupaba en los trabajos pero a mi me cuesta ocupar matices grises porque soy una persona bastante especial y una persona bastante honesta en este lapso de video me estoy dando la oportunidad y el espacio de ser yo misma y también ser honesta y también compartir estos tres años este aniversario porque es un aniversario que podríamos decir que no ha sido fácil estuve mucho tiempo que a mi me afectaba mucho el tema factor ruido por donde yo vivía entonces claro yo sé que ahora se ha visto mucha mejora en el contenido que estoy subiendo actualmente y es porque también está que aquí no hay factor ruido no está el factor de que el vecino te ponga la música al lado que te ponga principalmente reggaeton o te ponga atrás porque yo vivía en San Bernardo en una población ahora vivo principalmente en un lugar mucho más bonito mucho más tranquilo y favorece mucho que también el poder hacer una mejor calidad de trabajo y eso yo creo que se ha notado y de verdad espero que lo noten pero también el hecho de que yo he decidido que yo no voy a borrar ninguno de los videos como para decir ah que ahora que estoy viviendo acá lo voy a hacer porque no 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 va a ser así porque para mí es una evolución y es una evolución que quiero seguir viendo yo sé que en el ámbito en que yo me lancé acá es un ámbito difícil porque no a muchos les gusta la historia lamentablemente yo perdón por lo que voy a decir y si a alguien le afecta la susceptibilidad de verdad lo lamento pero lamentablemente Chile es un país ignorante son muy pocas las personas que se dedican a cultivar el conocimiento y a ser más letrados pero aún así siendo personas letradas de repente llegan a la prepotencia y eso es algo doloroso y es triste pero es la realidad entonces sé que yo me lancé en un área difícil sé que como lo que pasa por ejemplo en España o en México o países donde se incentiva mucho más la cultura obviamente es mucho más fácil pero yo sé que conmigo ha sido muy difícil pero bueno siempre me han gustado los desafíos y me atrevo bueno yo creo que antes de terminar con esto y y como el hecho de querer acá darme este espacio de tiempo para comunicarme con ustedes en persona también decir que bueno esto yo creo que espero que les llegue a los creadores de de youtube a las cabezas altas lo que pasa es que últimamente a mí en mi aplicación de telegram me ha llegado muchos temas mejor dicho más que temas personas que se dedican a la a la incentivación de la de propagar contenido en acá en youtube el tema está de que existe un tema llamado algoritmo y a mí como youtuber porque yo también soy youtuber me afecta mucho por el hecho de que me llegan contenidos claro tú ganas dinero con eso y está bien es el trabajo pero a mí me afecta mucho por el hecho de que mi contenido es más que nada contenido histórico contenido de baile de tiempos de mi época cuando era mucho más joven entonces por ejemplo yo actualmente tengo 37 años entonces a mí por ejemplo les digo a mí en primer lugar a mí no me interesa contenido de extranjeros que vienen acá a Chile a ver cómo es Chile yo soy chilena sé cómo es mi país y si hay cosas que no sé puedo averiguarlas pero yo no necesito que venga un extranjero decirme cómo es mi país es lo mismo que yo fuera y yo le dijera no sé a un venezolano a un peruano cómo es su país siendo que quién mejor que cada uno sabe cómo es su país entonces a mí me está afectando un poco eso porque siempre me contactan personas y son muy mal educados la verdad al momento de hablarte tú le explicas oye hay un tema de algoritmo y esto a mí me afecta entonces me han sugerido oye hacerte una cuenta aparte pero afecta entonces yo lo único que le pido a los que son las cabezas más altas cuando manden a estas personas hacer eso que por favor les den una clase de educación porque si llegan a ser muy mal educados entonces y me acabo de pasar recién ahora pero este lapso que yo me doy para compartir con ustedes por este tercer aniversario solamente que yo les puedo decir bueno aparte de estos 10 minutos que me di para conversar o grabar que gracias a cada persona que se está sumando gracias a cada persona que está rompiendo ese factor a cada persona que le gusta mi contenido y que dé el esfuerzo que yo le coloco para poder crear este contenido y ya me quise arreglar un poco más pero yo pues me entrenándose así que eso puedo decir quiero darle las gracias a cada uno ya revisé que somos ahora 571 suscriptores acá en youtube 571 curiositos de lectura así que espero que esta familia de verdad siga aumentando y que sigamos celebrando mucho más y seguir haciendo muchos más especiales para ustedes como el que estoy haciendo ahora de las divas del cine así que gracias gracias